Debido a las actividades físicas que desarrollamos a diario o algunos problemas de salud, nuestro cuerpo puede perder cantidades importantes de agua, sales minerales y electrolitos. Estos compuestos son importantes para que nuestros órganos y músculos puedan llevar a cabo sus funciones y la falta o ausencia de estos puede ocasionar problemas como fatiga física y mental, somnolencia, dolores de cabeza, náuseas, mareos, dolores abdominales, calambres, espasmos involuntarios y problemas en la micción. Este fenómeno de pérdida de estos componentes es más conocido comúnmente como deshidratación y esta cuando es extrema puede ocasionar problemas en el corazón, aparato respiratorio, riñones y vejiga. Estas afecciones a estos órganos incluso pueden tener desenlaces fatales. El día de hoy queremos compartir contigo una receta para la preparación de una bebida hidratante isotónica casera que cumple una función mejor que las bebidas más conocidas del mercado, pues estas a pesar de que hidratan también tienen efectos secundarios y pueden desencadenar problemas de salud, esto sin mencionar por supuesto su precio. Primero que nada vamos a hacer un análisis rápido de los ingredientes que necesitaremos. El agua es el ingrediente principal de nuestra receta, no solo servirá como un mezclador sino que actuará también como conductor de los nutrientes de nuestros ingredientes. La sal de mar, la puedes conseguir en cualquier tienda naturista. Es rica en varios minerales como sodio, potasio, calcio y magnesio. Ayuda a reponer la reserva de sodio en el cuerpo que suele disminuirse con la sudoración. Este mineral es muy importante pues ayuda a mantener la carga eléctrica de las células y juega un papel importante en el equilibrio de las hormonas del estrés. Además, reduce la fatiga en el cuerpo causada por la adrenalina. Los limones y las naranjas son ricos en vitamina C, potasio y calcio, siendo además una gran fuente de electrolitos. Los azúcares de origen natural en los jugos de estos cítricos proveen una gran cantidad de energía durante el entrenamiento o trabajo pesado e incluso aceleran la recuperación muscular después de realizadas estas actividades. Por otra parte, el contenido de vitamina C en estas frutas ayuda a mantener el sistema inmune en óptimas condiciones, reconstituyendo incluso los electrolitos perdidos. La miel actúa como un edulcolorante natural y está llena de cimas naturales y minerales que ayudan al cuerpo a absorber los componentes de la sal de mar. Además, le da un mejor sabor a nuestra bebida. La miel también contiene propiedades antimicrobianas y curativas que ayudan a calmar los síntomas de las afecciones virales. El jengibre contiene propiedades que ayudan a reducir las náuseas. Además, al combinarse con la sal de mar, adquiere unas características antiinflamatorias, lo que ayuda a calmar los cólicos y a reducir el dolor muscular. El jengibre además nos aportará una gran energía. Vamos a ver dos tipos de preparaciones distintas que podemos hacer con nuestros ingredientes, esto para crear la bebida hidratante. Para nuestra primera combinación necesitaremos una taza de agua, de 3 a 5 rebanadas de jengibre fresco, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cuarto de cucharadita de sal de mar, de 1 a 2 cucharadas de miel. Para preparar la bebida debes seguir los siguientes pasos. Caliente una taza de agua en una olla. Agregue las rebanadas de jengibre. Hierva el agua con el jengibre durante 5 minutos y luego cuele la mezcla. Agregue el jugo de limón. Añada el cuarto de cucharadita de sal de mar. Vierta de 1 a 2 cucharadas de miel. Revolva bien todos los ingredientes hasta disolver completamente la sal y la miel. Para nuestra segunda opción necesitaremos 2 tazas de agua, 1 cuarto de taza de jugo de limón recién exprimido, 1 cuarto de taza de zumo de naranja también recién exprimido, de 2 a 4 cucharadas de miel, 1 cuarto de cucharadita de sal de mar. Siga los siguientes pasos para su preparación. Mezcle el jugo de limón y de naranja. Añada de 2 a 4 cucharadas de miel. Vierta el agua y mezcle bien la solución. Añada la sal de mar. Revuelva bien todos los ingredientes para que se disuelvan. Cualquiera de estas dos preparaciones puede tomarlas después de haber hecho actividades físicas como deporte o trabajo pesado. También puede tomarlas en días soleados o noches calurosas en las que estés sudando mucho. Puede tomarlas si quiere en la mañana, al mediodía o cuando necesite un empujón extra de energía. Y si tiene diarrea o está sudando mucho producto de la fiebre ocasionada por alguna afección viral como la gripe, también puede consumir nuestras bebidas. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que lo compartieras. Esto nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo más contenido como este. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás links directos. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.